Hola a todos, aquí estoy, bienvenido Y, pues vamos a ver Somos tres hechiceros, o sea ¿Me vamos a reventar? Si, 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 te vas a hacer cargado por carro Ok Ay, me tibaguea Creo que los invisibles ya no se ven tanto No, no Jaja, chistaco, pues no, no se ven Están invisibles Pues está invisible, ¿no? Ah, se lo robe Ay, se me olvidó Se me olvidó, se me olvidó, perdón, perdón Bueno, Carrie te ignora y te suicida Ya ves, Carrie Provocas el suicidio de menores, ¿qué te pasa, Carrie? ¿Por qué? No sé, pero nos provoca Jaja, jaja Esta tibagueando Ahí, bien descaradota, así Oh, oh, yeah Carrie, no, Carrie Ay, Carrie, me pongo un petado Carrie, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, Steven Lo alcancé, lo alcancé Ay, lo alcancé, diardos Ay, ya te lloro, hombre Puedo nerviosa la madre Ya ves Yo digo que es más fácil jugar con Sniper que con escopeta, eh La verdad No, me va muy mal con Sniper, mira ¿Me lo voy a poner? No, 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 no No, 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 no No, no, no Voy a matar menos Me entendiste mal En la secu solo tuve un 9 en 3 años ¡Ah! Mmm, olvídalo Carrie tiene una voz sensual No nada más la voz, ¿o más? ¿Qué? Esta Carrie dice ¿Cómo la supo? Dí que sí, hombre Ah, sí Que todos se emocionen Ya Jaja Sí Ay, ¿qué? No manches Me agaché y me da Ay, ese no iba para mí Te, te apuesto lo que quieres a que ese Sniper no iba para mí Ay, no Ah, estaba en la esquina El campero ese Ay, no es cierto No es cierto Ok Uuuuuh That's nice, ¿no? Ahí están los dos ahí con el Sniper Eh? No, por favor No Los aliados te protegen Bolas, puto Bolas, puto Ven aquí, no corras, no corras No tiene nada de vida, güey Se lo robo, se lo robo Ah, güey, oh Asuka No Ay, no Si No me roban ninguna Eh, ninguna No, no No, no, no Ninguna Ahí hubiera dicho quince o no Ninguna Todas las bajas limpias Sí, 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 sí ay wey como me bajó tan rápido ay no seas marmilla no queda nadie mas que tu oh fuck oh los reflejos me no ok de gato muerto el gato muerto ah este meen para chistes buenos Los de Yoda, contratenlo Y Franco Escamilla tiembla Que viene Yoda Es mi tío wey Es mi tío Me llamo Oscar Larón Escamilla ¿Cómo Oscar Larón de Talib? Oye, ¿saben? Bueno, mejor lo dijo para hombre dando sin respuestas Pero ¿sabes qué? Mi mamá me iba a poner un hombre de esos No, bueno, por lo menos traería Manco, manco, manco Tío, la lanza, eh Mira, 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 cari, mira, cari ¿Está ahí? Oh, están ahí todos Oh, yeah, baby, a triple Bueno, a doble Es que sí se dice, o sea Oh, yeah, baby, a triple Pero como no fue un triple Ay, no te tengo que explicar, hombre, o sea, da igual Es bien burlona la cari Ahí se va a llorar Ahí va el otro Ahí va el otro El otro es de mi cuerpo ¿Qué? Mira dónde estoy Mira dónde Estabas viéndome cari Buena, buena Sí, se vive a pizza ¿Viste eso? Y el otro Está aquí arriba, está aquí arriba No, insisto No, no te lo robé Trabajo en equipo Yo no revivo Ok, todo tuyo Cuidado No, no, no es cierto Ah, mira, dice José Kramer Cari, la buenota, 27 Ah, huevo Eso es el nombre de nuestro Fireteam ¿Sabes que me se hizo cirugía? Y ahora es hechicero Pero yo antes tenía un hechicero Sabía, lo sabía, lo sabía Lo ha tocado, ¿eh? Lo ha tocado Buenísima ayuda Munición pesada disponible Se revivió, se revivió El men Jaja, jaja Quizás que sí se puede ¡Eh! Yo soy ¿Sabes que me eres compañero, no enemigo? Otro Madre mía El rocket no lo mató El rocket no El rocket es De plástico, de foamy, ¿no? Es de juguete ¿Lego? Le regreso ¡Ay, mataré! Tiro, ¿no? Nada ¿Sí? No queda nadie más que tú El otro, ahí está Cuidado Es de la esquina No, me quemó Buena, buena, cari, buena, cari ¿Quién está? Atrás, atrás Tú tira granadas ahí Para que no se... Tira, tira Famea granadas Famea granadas ahí Estoy en tres segundos Cari, ven conmigo atrás Atrás, atrás Sí, sí, sí Buenísima, ¿eh? Ahí está Tiro granada Yo arribo a Yoda Yo arribo a Yoda Oh, man Ah, espérate Faltan dos rolas, man Sí, sí, no sé Me la pego No importa, no importa No importa, pero Son mentiras ¿Qué? Se revive, se revive Yoda, ya Apúrala, apúrala Yoda, Yoda, Yoda ¿Qué hace? ¿Y el otro se revivió también? Oye ¿Cómo? Ah, huelí Oh, Cari Oh, ¿cómo se la pegaste? Hay que hacerlo estimar No, man Si es Cari No, no te pases Oye ¿No tiraste a lo Messi? ¿Y le diste? ¿En serio? Oh, buenísima Cari Buena, buena, buena No te pases Bueno, pues